Ahí está el fantasmón, como siempre. Muy buenas gente, aquí estamos en otro episodio de GTA Liberty City Stories. Estamos en un hermoso lunes, lunes de GTA. Y lo primero que vamos a hacer es cambiarnos la ropa. Porque ya no me gustó mucho el traje del león. Aquí está bueno. Bueno, pues los voy a contar empezando este hermoso día mientras vamos por un chalequito. Que hice un cambio muy importante para mí, que ustedes no van a ver. Que es que yo jugaba este juego, bueno, jugaba este juego con un control, un mando. Va a sentir un poco más lo que era el PSP. Pero lo que eran los Justic ya los tenía pelados. O sea, no pelados de que ya no tenían gomita. Pero la goma ya estaba toda lisa, lisa. Ya no se sentía ni rugosidad ni nada, liso. Es decir, era medio incómodo porque de vez en cuando te barrían los dedos cuando quedabas toda a la izquierda. Te soltaba el Justic y así. Entonces ya le cambié los Justic. Ya tenemos Justic nuevos y no más. Se siente hasta ahora chido jugar esto. Órale, vengo por un chalequito. Y unas balitas, ¿por qué no? Y vamos a ir a ver a Donald Locke porque hace mucho que no lo vemos y se le extraña. Hay que ver cómo va su campaña electoral. Y pues estuvo chido porque en el anterior episodio ya nos dieron el contexto de que los Forelli, el buen Franco Forelli, extraño líder del que yo no conocía nada. O bueno, más bien no me acordaba. Pues quiere, está patrocinando las elecciones del otro candidato que se llama O'Donovan. Y pues es interés de los Leone que pues gane el buen Donald Locke porque, órale, qué pedo, ¿qué fue eso? Como que se acelera ese carro y se frenó. Bueno, pues es el interés de los madres. De los Leone que gane Donald Locke para que pues te calme un poco el desmadre que quieren hacer los sicilianos. Con esto de que quieren una guerra de banda. Bueno, guerra de mafias porque no son banda. Es un juego de palabras como campaña y dolor. Chequen mucho lo que está comiendo y lo que va a decir. ¿No sabes que soy italiano, ¿no, Don? No es español. Claro, qué malo de mí. Solo amo todas las lenguas de romances. Dios mío, esto es bueno. No, 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 no. Llame de LOLI tengo caras para que todos los monjeros meleo. Claro. Lo que Siem pendientes de este ahogón de lo que to99har ministros. Sonido, ¿no, Donovan? Usted tiene muchas personas canvás por él. Tal típica de transportador más que digan, ¿qué quiere decir? No diría. Creo que tenemos que mantener la bandilla claro en democraciamarks del acentario mismo. Si entienden lo que poden tener. Lo que dices es que tengo que decirles las meros de los liedos. Bueno, pues estuvo chido Todo lo que dijo este vato Pero lo interesante de esta cinemática Antes de la fase 45 Que viene en una moto Que viene en un carro Bueno, pues digo que está interesante Todo lo que dijo Pero la cinemática, lo importante Era que estaba comiendo y el vato dice Sabe como a pollo o algo así Está la teoría Esto va a ser acá arriba Está la teoría de que ese vato lo que estaba comiendo Era humano Cámara, por favor No es el momento de joderme Está la teoría de que lo que está comiendo Es humano Porque, pues, le trajimos un carro de la morgue Entonces Es como la idea, ¿no? De que se estaba mascando un vato O Que era el cuerpo de caza Que le trajeron la carne El vato que matamos en El primer distrito A los que tienen armas A los que tienen armas Tuve que hacer esto rápido Porque si estaba viendo que eran un chingo Me iban a Pulminar ahí mismo Allá hay droguita, pero No nos interesa la droga Corre, 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 corre Muchas gracias, bye Quítense, quítense No, 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 no Uf Bueno, que lo que estaba comiendo era humano Y Bueno, les dice que la idea era que también se estaba comiendo a casa Pero yo no creo Principalmente porque el puente no está terminado Entonces, ¿cómo chingados le traen la carne? Muchos dirían que en ferry Pero es muy tonto que Este, traigan un trozo de carne en ferry No veo al vato cargando ahí los kilitos de 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 buena vaquita Y lo segundo es por qué compraría carne Pues Desde el otro lado de la ciudad Porque no simplemente lo compra aquí Entonces Dice de entender un poquito de que lo que estaba comiendo el tonalero humano Vengan acá amiguitos Facilito, vámonos de aquí Adiós, adiós, adiós Si estamos matando a la A la competencia, a la izquierda Porque viva AMLO Si, si, viva AMLO Ah Tal vez AMLO es de izquierda o de derecha No sé, si Me perdonan, no sé de política Y la verdad no me interesa mucho Meterme en esos temas tan turbios Porque luego vas a enojar a varios Ok, esto no va a subir Sacar algo contundente Le estoy dando a todos menos a los que debo Fácil Puse la punta de automática Porque pues la verdad no veía que era tiempo para apuntar manualmente No me dejaba O sea, hacer este y quedarme quieto Mientras me fulminaban con M Con M60s, pues no Con M60s con sus fusiles Ah caray, como que se trabó un poquito ¿Cómo se apaga la sirena? Ahí está Pues ahora ¿Qué podemos hacer? Podemos hablar con Salvatore porque La última misión Bueno, no la última Pero de las últimas que hicimos Pues Fue con el buen Sally Y nos dijo que fuéramos un teléfono Así que Vamos a ir con el buen Sally Pero vamos a ir por un chalequito Hola guapo He vuelto No vende ese MP5 ¿Me acaban de quitar una buena arma que era el MP5? Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? Bueno, me acaban de quitar una buena arma que era el MP5 Y me dieron una UCI O sea Volvemos a lo feo En toda la taqueta Hasta eso siempre me ha gustado el MP5 Porque yo considero que es un arma silenciada Aunque el juego no lo considera El sonido que tiene Pues es más sutil que Los plomazos que mete la MP La UCI Todas las armas de acá normales A ver, Sal Cómo van las mafias No entiendo Ok Ay, Sal Ya está, viejo ¿Para qué hace eso? Voy a estar ahí Trae mi limón Por la limosina del señor León Está blindada Dice Gente, atrás no se vio muy blindada Vamos a prender la sirena Órale Muévanse Muévanse Bueno, pues ahora sabemos Por qué en episodios pasados Los Forelli y los Sindaco Se andaban agarrando a tiros Porque ya se declararon Una guerra entre ellos O sea Esa noticia estaría buena En otro contexto El problema es que Mientras esas dos familias Están matando A los Leones Los está jodiendo El mismo gobierno O sea El Máximo Torini Está moviendo hilos Y ya quiso declarar Que toda la culpa De esa guerra Hasta eso es culpa De los Leones Por eso lo sacaron de Portland A ver Limo blindada Vamos por el señor Leone Si se siente blindada Se siente pesadona Como que no reacciona Igual que otros carros Aunque no sé si blindada Significa prueba de golpes Porque en GTA 3 Teníamos una camioneta blindada Que Si le pegaba Así se abollaba Señor Leone ¿Dónde está? Ah Hombre Súper chingón El plan Ah Quítense Estorban Que se quiten Que me estorban Apunta Lo bueno Lo bueno es que El señor Leone No tiene vida Ah Pérese No 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 venga Joder Y menos en estos momentos Ah La Re pinche Madre Como les encanta Joder Cuando no es momento Por carajo La disciplina Ya me estoy muriendo Un paquete oculto Tony Vamos De aquí Sí Espérese Listo Tenemos un problema Muy gordo Señor Que me estoy muriendo Tiene aquí un chalequito Vida Algo Puta madre Ya tenemos Eso De encima Si esta es una guerra ¿Por qué no veo más facciones Peleándose? ¿Por qué nada más somos Nosotros y los Y los Foreli Al carajo La puntería automática Esto es injusto ¿No? No señores La veo muy pelada Corre Hombre Y luego estas cámaras Del emulador No me dejan Actuar como quisiera Vuelve Vuelve Ahí está Se tuvo que hacer Me estaba muriendo No me podía poner al pendejo A quedarme ahí Como torreta inmóvil Oh Espérese señor Si me subo aquí Recupero vida Esta madre No hubo tanta Como esperaba No, no, no No Orale señor ¿No ve que tenemos A la policía? ¿Qué chingado hace? Ok, 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 ok Fua, fua, fua Le damos un buen sobornito Para perder un poco De presión policial Y que Salvatore Deje de ser un pendejo Sal, sal ¿Qué estás haciendo? Esta madre Voy a tener que Subirme a la ambulancia Y echar para atrás Porque el El tonto de Sal Está abajo Ya sé, ya sé No están viendo A ver Chancey Desaparece la policía Ya despawnieron Ta madre, ta madre, ta madre Señor No sabía Cómo me está haciendo Sufrir por sus pendejadas Mamá, mamá, mamá Ahora sí hay que correr Ahora sí hay que correr Huevos, 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 huevos Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos Huevos, huevos Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos, huevos Ah, bueno Quédense a vivir ahí Ah, no más Oh, cabrón A ver, vamos a ir por Vida a la casita Y guardamos la partida de paso Primero, ¿se está grabando? Sí, se está grabando Ahí vieron un corte Porque se vio el OBS Vamos a grabar Aquí encima Pues sí, se está grabando Ahí está, curaditos Por una buena noche de sueño De ocho horas Y ahora Vamos por otro chalequito Porque las misiones Están poniendo duras Porque no más Oh, chinga Bueno, pues como les iba diciendo La misión anterior Estuvo fea Literalmente De no haber sido Por las tonterías de sal Hubiera salido mejor Pero no más Vi mi vida delante de mis ojos Y bueno Ya que nos habló Sal Y a mí me gusta Seguir un poco La narrativa de la historia Lo más real posible Pues dijo Vente para acá Es importante No voy a decir Ah, voy a hacer una misión De Donald Locke No Vamos a ir a ver Qué quiere el patrón Porque dijo Es importante Gracias Vámonos Y empezó a llover Minha ciudad Toda fea Se extraña por aquí A los Yard O sea Este en el GTA 3 Era territorio de los Yard Y me queda claro Porque tuve que buscar Un tutorial de Dónde encontrar su carro Supongo que en algún momento Joderemos tanto A los A los Forelli Que pues literalmente Vamos a poder Vamos a adquirir Parte de Van a adquirir Los Yardys Su territorio He de creer Ojo Que la instrucción De Salvatore Fue Hay una furgoneta Por ahí O sea Avísame Cuando la encuentres Le cuelga De dónde Cómo O sea Ahorita ya me la marco ahí Pero Cómo chingados Tony En un ambiente narrativo Sabe que está ahí Te hubiera dicho Oye Cerca del hospital O Detrás del hospital Algo así No man No hay carros Ah no Mira Desde aquí veo la flecha Antes Hubiera dicho En el hospital Hay una furgoneta Ve O sea Qué les costaba A los de Rockstar Cinco pesitos De diálogo De oye En el hospital No por ahí Aquí va otro error Cómo le habla Si agarro el teléfono público Oh Pauli Sindaco Ya sé qué misiones es esto Ese vato que están viendo Pauli Sindaco Es el vato que yo ocupaba En el Online Entre comillas Que jugaba en el receso Con Con mis amiguitos En la secundaria Y esta misión Está chida Porque O sea Narrativamente Si leyeron Si entendieron Lo que dijo Es los Forelli Y los Sindaco Tienen una guerra Eso ya nos quedó claro Y Pauli Sindaco El líder Va a ir ahorita A negociar una tregua Con los Forelli Pero yo con este botón Paso a tomar posesión Bueno Control de su carrito Y con ese carro Voy a ir a una A la misma reunión Donde hay un montón De Forellis Y les voy a pasar Por encima Allá el Pauli Se da cuenta De que ya no está Manejando el carro O sea Esta misión Está chida Porque imagínate Cómo le explicas Esto a Franco A Franco Forelli De ah No fui a negociar La tregua Pero no mal El picaro Se manejó solo No veo nada No veo nada Del cofre Ahí está Ahora lo único malo Es que Tengo que mantener El carro En un daño No tan jodido Porque si se muere Vale madre el plan Salir del camino El carro quiere matar O sea Cómo le explicas Esto a Franco O sea Es de no Si iba a negociar La paz Pero Mi carro se manejó Solo Y mató a 15 Bueno Son más de 15 Creo que son 30 No son tantos Unos 20 Mató a 20 De tus hombres O sea Les pasó por encima Pinche carro Se manejó solo O sea Franco se hizo a decir Ajá ¿Qué dedo me chupó? Esto de manejar El carro Está medio difícil Porque ustedes No lo sienten Pero reacciona tarde O sea Cuando pico el acelerador Ir a la izquierda Cosas así El carro Me reacciona Con un segundo Como de lag Pero tiene sentido Porque no lo estoy Manejando Pues manualmente Lo estoy controlando Vía control remote Cómo mato Esos güeyes Creo que vamos a dar Toda la vuelta Porque ya está Medio dañado Y no es momento Para quedarse Entre dos carros A que me plomeen En el motor Y ahí los dos Que quedan Yo estaba allí Innecesaria La explosión Bueno pues ya Esta decisión Se la recordaba Nada más por eso La pantalla verde Y que ahí conoces A Pauli Sindaco Les digo Ese skin Es la que yo usaba En el online Me gustaba ese vato Con su traje blanco Mi cara Cuando me acaban De decir Acabo de hacer algo Y quieren otro favor Miren irá Contra lo que dije De cinco segundos Pero ya Sal Ya ya Te acabo de hacer un favor No es tan urgente Que me ocupes Luego luego Quiero ir A más misiones Pero bueno ya Volviendo al tema De la guerra de mafias Les digo Ya sabemos abiertamente Que los Sindaco Y los Forelli Tienen esa guerra Y está cagado De estas misiones Simplemente por eso O sea Yo se me ponía De niño a pensar Imagínate Que eres Pauli Sindaco O sea ¿Con qué cara Le explicas eso Al líder de los Forelli Que ahora sé Que se llama Franco Hay un paquete O sea ¿Con qué cara? No es que se manejó Solo mi cara Y le pasé por encima De 20 de tus hombres No quise hacerlo O sea Franco no más Se va a chupar Él de otra vez Sí Sí carnal Claro Ándale De Hole 9 Yardys Pues miren Tengo boca de profeta Yo dije que en algún momento O sea Me hacía raro No ver a los Yardys Por el Por el mama Porque sí me acuerdo De su ropa O sea En el GTA 3 Si a los Yardys Me costaba mucho Identificarlos Porque iban Porque iban con ropa No me sabía No me sabía Dónde estaban Sus carros Tuve que ver un tutorial Pues por lo mismo Yo decía Aquí tendrá que haber Yardys Y pues miren Aquí están las respuestas Aquí Ya vamos a hacer Que los Yardys Tomen el territorio De acá Vamos a robarles Una moto A los Forelli Y eso va a hacer Que me sigan Hasta el hospital Donde los van a balasear Calmémonos Calmémonos Síganme Síganme Sí me siguen Sí me siguen Y muy rápido Vamos al hospital Chavalardos No hombre Ok No dije Acaba de chocar Y lo vi claramente Pero Automáticamente Se incorporó O sea que esta misión Se está hecha Para que no se No te dejen de seguir No No de nuevo No 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 te bajes Todavía no llegamos Papá No 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 Controlemos Controlemonos 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 Es atrás del hospital Verdad Miren Táctica rápida No me salió La táctica rápida Calmémonos 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 Órale Que siga la persecución Hijos de toda Su mami Calmémonos 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 Cascabela 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 Órale Masácrense No 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 Fuera del campo De tiro Tony Esta no es tu guerra A ver chavos ¿No pueden quitarse un poco? Me estorban Te dije que me estorbaras Te dije que me estorbaras Carnal Me tiro otra vez por vida No sé en qué punto me enemisto con estos vatos Porque yo recuerdo que después de esto me mataban Me disparaban Pero vean este es el auto de los Yardis de GTA 3 Yo así lo recordaba en GTA 3 Pero ya vimos que fue por un error de iluminación que tiene la versión de Steam Pero yo me tardé tanto en esa misión de GTA 3 en encontrar este carro Porque pues yo lo recordaba así Y en el GTA 3 por el bug era negro Entonces pues no más de aquí lo iba a encontrar hasta mañana Pero ya ahora gracias a esto Los Yardis toman el control del territorio de hasta allá adelante Cerca del puente Del puente Callahan Y esa es la razón por la que en GTA 3 pues tienen todo ese territorio Y no vemos a los Forelli andando Está chido ver como todo esto se conecta Miren de qué pesado Pero vamos a ir a guardar Y chance y hacemos una misióncita más Para Salvatore Ya que nos llamo Vida Guardar Aquí mismo Otra vez revisión ¿Está grabando? Sí, está grabando Entonces confirmar Y hay archivos existentes Dice suscribiros Sí Atrás Ahora no hay fantasma Vámonos Vamos por chaleco Hacemos la misión de Sal Y ahí la dejamos Está chido este carro Lo único malo es que pusí aquí no es Slow Rider Porque el PSP No tenía un joystick de cámara Entonces pues no, no se podía A ver, a menos que No, aquí en este juego no es Slow Rider Lamentablemente Miren aquí están apareciendo los datos de los Yardy Ven y está chido Cómo funciona Cómo se conecta con GTA 3 O sea Cómo hizo Rockstar Para que Dijera No, no va a haber Yardy Pero al final del juego Pues los va a ver aquí Y todo eso No va a haber Forel Cómo cada pieza cae en su lugar Órale, trépate Este carro está bonito Está en el GTA V O bueno, no, no es cierto No está O creo que sí Es un auto que maneja El auto de la mar No, no es el mismo Que el de la mar Porque el de la mar Es de cuatro puertas Es de dos También estaba bonito en el GTA 3 Y les digo En el GTA 3 Para acá no está Salvatore En el GTA 3 Tiene su magia Pues porque es Low Rider Y puede bailar Y pues es el primer Low Rider De la saga Más igual por La misión en la que te piden Que pues Si no conoces a los Yardy Te quedas como tonto Buscando el carro Porque hasta este punto No tenía como un Sentido Eso sí Yo sí me sabía De lo que eran los Yardy En GTA 3 Y todo eso Porque tenía el manual De instrucciones Y ahí te venía Como así El periódico Los logotipos De las bambas Y todo Y aparecía el logo De los Sindaco Y los Forelli Cosa rara Porque pues Les digo Como tal No los veías Papas Ah, caray Dispense Dispárale al mensajero Ah, pues miren Más contexto A la guerra Un consejero Yo creo que No, no, espérense Que quería introducirlo A concejal Algo así O bueno, no Sí puede ser un consejero Pero un conciliere Como dirán los italianos Pero bueno Tiene sentido O sea, ahorita Ya está investigando Ese consejero Y dijeron Oiga Hay que decirle a Franco Que esta guerra La quieren los sicilianos Pero pues Salvatore no es pendejo Y dice A mí me conviene Que estos dos se maten Luego Luego que se terminan De joder Los leones Se encargan de los sicilianos Y ya Manejan toda Liberty Algo que sí no entiendo Es porque Espero que aquí Me lo solucionen Porque en el GTA 3 Los leones No están en Estaten Island O sea, porque pues Viendo que ahorita Se van a joder Los leones Y los sindaco Más bien Los sindaco Y los forel Y los leones Tienen carta libre Para pues Estar en esta En el tercer distrito Quiero creer Que es porque Ahorita todavía No entran en juego Pero falta que entre La yakuza Entonces Los yakuza Supone que pues Kenji Kassen Y Asuka Kassen Manejan acá Dentro del El distrito central Y sé que aquí Te toca trabajar Con los yakuza En unas misiones Para dos en especial Pero no me acuerdo De los nombres Entonces quiero ver Si también Esos vatos Tienen recuerdo Hay mucha guapa Tienen una asociación Con Kenji Y Asuka Está volviendo Con Franco Forelli Ok Se trabó un poco Pero nada Que no se pueda arreglar Y hay wey Hay wey Oigan Están muy violentos ¿No creen? Mamá ¿Cómo le hago Si tiene un cabrón Con AK-47 Que me está disparando? Ok Se acabó rápido Ah pendejo Le quiso matar Y se cayó al agua Se ahoga Traje de consejero A ver Ese traje Yo me acuerdo Que estaba un poco chido No sé La verdad No me acuerdo Cual era ese traje Pero el nombre Si me suena Quiero verlo Quiero verlo Y pues ahí La vamos a dejar Porque ya llevamos Bastantito tiempo En esto Pero si quiero ver Ese traje Y creí que iba a estar Más tardado Pero no Cayeron en seco Me tengo que acordar No Si acababan Todas las misiones De paramédico Me daban más vida Igual las de vigilante Pero no me acuerdo Si había una misión Que me daba resistencia Para no cansarme De correr Porque ah De todos los protagonistas Tony Cipriani Es el que tiene Los pulmones más débiles Parece que fuma No, no, no Ya lo robé Viva con su error Ah, caray ¿Qué es eso? ¿Qué tengo yo? Un bate Un palo de hockey Está chido Está fachero Creo que esta arma Es el único GTA En donde está Un palo de hockey Pues dato interesante En esta misión Es donde Conocíamos al Anciano caballero oriental Y teníamos que entrar Con una camioneta Del cártel colombiano Que sí está aquí El cártel colombiano Ya vimos a Miguel Y ellos trafican En Shorevale En el tercer distrito Se vienen a Staten Island Cuando En el 2000 Cuando Catalina Ya empieza a hacer Pues tratos Con toda la Con los Yakuza Con los Yardis Con todo el desmadre Toma Amo la historia De estos juegos Neta Cuando la entiendes Y la conectas toda Entiendes lo grande Que los hermanos Houser hicieron Para conectar Todo este desmadre Como Star Wars Güey A ver Quiero Quiero ver El traje de consejero Sí Recuerda que estaba Chido por esto Una camisita Este es el traje Más casual de Tony Y me gustaba traerlo En todos lados Porque pues Lo sentía chido Vamos a guardar Y pues hasta aquí Lo vamos a dejar Entonces ya saben Gente Si van a hacer elecciones Tengan cuidado Porque pues pueden matar A sus militantes Y si van a manejar Un carro Y de repente Se maneja solo Tranquilos Los están controlando Ustedes relajados Les conviene más Aventarse del carro En movimiento Porque luego La mafia va a querer Que mataron a sus hombres Y si van a dar consejeros Sobre que Los sicilianos Están Queriendo una guerra Entre mafias Pues guárdense El secreto Porque pues Los pueden matar Por lo que saben Entonces ya Lecciones del día Hasta la próxima Hasta la próxima Amigos Ya no es el hijo De su puta madre Que me está disparando Hasta la próxima Amigos